¿Y se va a ver quién va a ser el ganador? Píjale, güey. ¡Uno! Lo que quería es jugar, porque lo más importante en un portero es jugar. Dicen que si un portero no juega, se oxida, entonces... ¿Qué onda, gente de Portorología? ¿Cómo están? Sean bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un evento que, la verdad, no tengo ni idea de qué esperar. La verdad, estoy bastante nervioso. Voy a poner mi cámara ahí para platicarles tantito. Hace como un mes, tuve la idea con mi hermana de organizar una especie de evento para conocerlos a ustedes o conocerlos a algunos de ustedes. Y planeamos el primer porterolosazo. El nombre, la verdad, no sé ni de dónde lo saqué. Pero bueno, básicamente es una convivencia. Vamos a dar tacos de canasta y estar ahí un rato en una cancha increíble que se llama The Soccer Trip, que tienen entrenamientos de porteros, tienen de todos los días, platicaré de ellos más al rato. Sin más, muchísimas gracias por estar por acá. Acompáñenme en esta aventura que no tengo ni idea de qué va a suceder, pero me encomiendo a Dios y ya está. Familia, bienvenidos al primer porterolosazo. En esta caja tenemos lo que es el stock. De Hacho Soccer para el evento de hoy y los guantes que vamos a sortear. Quieren verlos. La neta, hay un buen de pares de guantes, esto está bien difícil. Pero bueno, me tengo que llevar esto, meterlo a mi coche, sacar unas suaderas, meterlas a mi coche porque también los vamos a sortear. Aquí tenemos, les enseño rápidamente, algo del stock de Hacho Soccer, esperando a que alguno de ustedes se lo lleve. Ya saben, Hacho Soccer.mx. Y nada, vamos a seguir preparando esto, cabrón. La neta, estoy medio, bueno, estresado, pero no sé qué esperar, les digo. Entonces, esto es mi manera de sacarlo. Bueno, vamos a, bueno, vamos a poder. Hola, a ver, no me voy a estar bien pesada esta madre. Ay, cojo de su pinche madre. Oye, como me cae aquí, me rompo mi pinche madre. El ejercicio del día, cabrón. Ahí viene al suelo ya. Nuestra visión aquí, ya terminó. Otra cosa que estaremos sorteando serán unas hoodies que hicimos de Hacho y unas playeras. Quiero que las vean, a ver si les gustaría que las pusiéramos en la tienda en línea. Mandamos a hacer solo 30 y observamos. Creo que la neta me queda bien. Está al pedo. ¿Cómo la ven, chavos? ¿Bien? Vamos a seguir preparando. Familia, ya estamos en camino. Tenemos un personaje que no requiere presentación. Saludos, porterólogos. Juan Carlos Estrada está aquí con nosotros porque, sinceramente, yo no puedo hacer nada sin él. Juan Carlos es mi hermano del alma y mi mano derecha. Y yo soy su mano derecha para todo. Y también tenemos aquí a Leo. Leo, saluda. Hola. Tenemos a Lolo. Hola. Que nos van a estar echando la mano. La verdad, no sé qué esperar. Estoy muy nervioso. Pero estoy muy contento. Así que, vámonos. Ok, familia. Ya llegamos. Y bueno, la neta, estoy un poco nervioso. No sé qué esperar. Pero espero verlos aquí, porterólogos. Si no me va a llevar una muy mala... Bueno, no experiencia. Pero bueno, en fin. De aquí van a salir los guantes que vamos a suertear. Espérate, güey. Mira, vamos a presentar los guantes. ¡Tarán! Sí, te creo, güey. Ahí está bien, ¿no? Ahí está perfecto. Pues ahí les va. Son 11 y media, 11.33 exactamente. Como en una hora empezará a llegar la gente. Tengo muchas ganas de conocer a la gente que se animó a venir. Y ver sobre todo cómo sale la dinámica, qué tal está todo. Para poder organizar este tipo de eventos más en grande. Y hacer este tipo de cosas con toda la comunidad de porterólogos. Que pues gracias a Dios cada vez somos más. Y nada más darle las gracias, familia. Porque gracias a ustedes, más bien a ustedes me han cambiado la vida. Sinceramente no tengo palabras de agradecimiento para todo lo que han hecho por mí. Les quiero dar las gracias. Les quiero decir que los quiero una barbaridad. Y también les quiero contar un poco acerca de The Soccer Troop. Así que, atentos. The Soccer Troop es una cancha que está aquí ubicada en División del Norte, en el sur de la Ciudad de México. Más grande que una cancha de fútbol 5 con porterías más grandes. Las dimensiones son medio curiosas. Los dueños de aquí son porteros. Entonces quisieron que las porterías fueran lo suficientemente grandes para poder hacer entrenamiento de portero. También el pasto. Está buenísimo. Justo acaban de abrir su academia. su academia de porteros. Les voy a dejar abajo toda la información para que chequen si viven en el sur de la Ciudad de México y son porteros o son jugadores porque aquí es el entrenamiento de jugador. O quieren hacer pesas, o quieren poner mamados. Aquí la neta tienen ejercicios de todo. La gente de aquí además es increíblemente acogedora. Son top la gente de The Soccer Troop. Además este lugar es increíble. Son apasionados por lo que hacen. Ya se los he presentado a Juan Pablo y a Luis. Los dueños del partido. Fácil. Dejamos que se confiaron un poco. Pero ya vieron. Vamos arriba en el primer tiempo. 6-5. Bueno, íbamos ganando 4-1. Y lamentablemente nos dieron la vuelta. Sensaciones. Christopher, el arquero rival. ¿La magia? La magia, la magia. Güey, no, estuvo, estuvo, perro. Pero es el primer tiempo nomás, ¿no? Güey, jugadores del partido. Digo, pedimos, güey. Pero, güey, se echó como 29 atajadas monumentales, güey. Nosotros estábamos muertos. Yo estaba hasta allá. Este güey así sacando bola tras bola de aquel lado, güey. También ese es un Oscar de forteros. No existen, pero, güey, este güey es una pinche cola. Una pinche cola. El perro, estás marcando, güey. Rápido, rápido, rápido. No vas a salir. Salgo. Salgo sin palabras, ¿no? Algo que no se puede expresar. Y es algo muy, muy bonito. Porque además de que cumples un sueño tú, estás cumpliendo una meta. Y te das cuenta que todo lo que hizo tu familia, que todo el tiempo que te apoyó, todo el tiempo que estuvo contigo ahí, al final dio resultados, ¿no? Al final dio resultados y creo que el orgullo que puede tener tu familia, tus papás, tus hermanos, tus amigos también, porque sacrificaste muchísimas cosas alrededor de todo eso. Pues es una de las sensaciones más bonitas que he tenido. Desde que era niño, pues jugaba, jugaba a fútbol. Empecé a jugar profesional a los 14. Me fui a Cancún. Ahí estuve dos años. Regresé a Mérida. De Mérida, me fui, estuve en una tercera en Mérida. Y dio la casualidad que donde entrenábamos, ahí entrenaba, perdón, la Liga de Ascenso en ese entonces, que era Benado. Que el entrenador me fue a ver jugar unos partidos y todo. Y me dijo, bueno, ven con nosotros a entrenar un tiempo. Y si te gusta y si nos llenas el ojo, pues te quedas, ¿no? Y da la casualidad que voy, al final termino quedándome en Liga de Ascenso y estoy ahí tres años. Un semestre me voy a jugar a Playa del Carmen, a una segunda. Y regreso otra vez a Mérida, que quería jugar. Porque lo más importante en un portero es jugar. Dicen que si un portero no juega, se oxida, entonces. Ya trato de cambiarlos. Y en partidos sí los uso bastante, unos tres. Que es problemas de porteros. Que familia, ya terminamos la reta, perdimos. Hubo dos tiempos. Equipo valió cake. Lo siento equipo, les fallé. Estuvo muy divertido. Ahorita vamos a echar unos tacos de canasta. Está Andrés aquí con nosotros, llegaron. Vengo a mi papá. Y la neta, esto ha estado muy bien. O sea, la verdad, a la gente que se animó a venir, muchísimas gracias. De verdad, no saben cómo lo valoro. En la que no pude venir, pues me encantaría saber si les gustaría que organizáramos esto en alguna otra ciudad. Sinceramente, sería algo muy interesante conocerlos. Justo les decía a ellos que lo más importante es es que entre nosotros los porteros nos conozcamos, nos hagamos amigos, porque solo nosotros nos entendemos, sinceramente. Y a la gente que no es puerta, porque también vienen a un par que no eran porteros, pues que también se animen, pues a fin de cuentas somos una comunidad que nos encanta el fútbol. Vamos a comer. Estoy cansado, estoy suado y tengo hambre. Para algo de esto, tengo un amigo de Chihuahua. Luis García subió inconformes. Luis, te amo. Siendo fofo que, por ejemplo, sigan a 19. ¿Usted no vas a comer? Sí, ya voy. De 1 al 10, 11. ¿Qué tal los tacos? Gracias, gracias. Bueno, sí, luchas. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, Álvaro! ¡Hala, Álvaro! ¡Hala! Pues mira, muy divertido, me divertí bastante, algo cansado. El MVP. Estuvo muy chido, ¿no? Aquí luciéndome, como siempre. Vino desde el Estado de México, que nos echó como 7 horas. Dos horas nomás. Dos horas. Le agradezco por venir, güey. Neta, le agradezco por venir. Estamos por sortear unos guantes, entre cuatro personas. Ese es el sorteo más. Llevamos dos picadas, del 1 al 4. Tenemos. ¿Uno? No, uno. Uno, dos, tres y cuatro. Ahorita ya salieron el 4 y el 1. Y ahorita Juan le va a picar a Generate. Y se va a ver quién va a ser el ganador. Pícale, güey. ¡Uno! Tenemos un ganador. Tenemos un ganador talla de ellos. También vamos a sortear una hoodie, güey. ¿Qué es, güey? Ah, mira. Pues estos, güey. Unos guantes. Enseñáselos a la banda. ¿Qué ganaste? No, pero pues ábrelos, güey. Sí, sí. Lo único es que le va a los pumas. Es una lástima. ¿Qué pasó? Pero si le fuera el cruzul, mira, sería un gran sujeto. Están chingones, ¿no? Están preciosos. Además combinen, güey. El pedo. Bueno, más o menos, pero... Se hace lo que se puede. Este sí va a ser a la primera y tú sí vas a participar. El uno al cinco. Tú eres el cinco. No, a la tercera para ser lo interesante, ¿no? Tres, uno. Y ahora... Redoble. No, güey. Ah, bueno, pero tú no puedes volver a ganar. Tenemos... Tenemos... El dos, güey. ¿Quién era el dos, güey? Ah, Christopher. Un aplauso, Christopher. No. Había muy pocas probabilidades de no ganar. ¿Verdad chido? Sí. Pasa bien, así. Que quede guanguito. Ganador. Gracias por participar. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Ya terminamos. Ya estoy en mi casa de regreso. La verdad estuvo muy bien. Salía diferente a lo que esperaba, pero la neta salió muy bien. Estoy muy contento. Estoy muy agradecido, sinceramente, con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que se animaron a venir. De verdad, no saben cómo se los agradezco. La pasamos muy bien. Echamos la reta. Sorteamos algunas cosas. Platicamos muy, muy a gusto. Andrés Güño nos pudo platicar muchas cosas. Y la verdad estuvo... Estuvo muy bien, familia. Me encantaría saber, ustedes en YouTube, si les gustaría que armara algo así. Un poco más grande, un poco más organizado. Con meses de anticipación. Pero más grande una convivencia. Donde podamos sortear cosas, platicar. A lo mejor dar alguna conferencia. Me encantaría saber si les gustaría. Y pues si les gustó este video. Por favor, déjamelo saber en los comentarios. Familia, muchísimas gracias por estar por acá. No sabes cómo lo valoro. Y también me gustaría pedirte que te suscribieras. Estaría increíble que te animaras a suscribirte. Y a unirte a esta familia de porterólogos. Familia, muchísimas gracias por estar por acá. Yo soy Rolfo Pichardini. Les mando un abrazo monumental. Y nos vemos en el siguiente video.